Mira, vamos a ver imágenes de parte de lo que ocurrió ayer, anoche, específicamente en el canal Ulises Francisco Espaillat de esta ciudad de Santiago donde se armó un corre-corre en torno a un joven que cayó al canal Primero fue una motocicleta, ¿verdad? Con tres personas, un ahogado como resultado y luego fue un vehículo Vamos a escuchar parte de lo que ocurrió ahí Eso fue ayer, pero míralo como están ellos ahí Pero aparte de eso, ¿violando el toque de queda? Si nosotros no lo hubiésemos grabado, hubiésemos pensado, bueno ahí hay un solo con macarilla Pero hubiésemos pensado que no, que eso no era reciente porque no aparece ni una sola gente Pero mira cómo están ellos ahí Uno solo Ay Dios mío Uno solo Qué terrible, Dios mío Hasta donde yo estoy viendo ahora nada más aparece uno Bueno, ahí está eso, un hecho penoso que ocurrió ahí Sí, sí, sí Tenemos un fallecido Es que ese canal ahí, es que eso no tiene nada que lo soporte Y eso, usted está ahora aquí y gira a la derecha a medio metro y ya usted está en el agua Entonces, un canal profundo, que yo ese canal ahí se ahoga cualquiera Bueno, el que más sabe ahí se ahoga porque es que la corriente es bien fuerte